Saca, 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 toma el torpedó, dame más, dame más, toma el f marine Dame más, dame más, toma la bomba, toma el carácter, dame más Y esto es Punia con la canción Punia Norteña Ya viene contigo el grupo Sublime Directamente desde la ciudad de los vientos, Chicago y Dinole Después de esta ronda viene el grupo, Sublime Ok, estuvo contigo DJ One Force Espero que hayan sus dos citas especiales La mejor música y el mejor ambiente A este buque mamacita yo lo quiero inapurar Y esto es Cumbia con acordeón al estilo La Chuspa de Matamoros Saludos para Javier El Tanto Dos Ya vienen, ok Dos, tres, cuatro Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea Mira como lo sandunguea Mira como baila, mira como lo menea Mira como lo perrea Mira como lo sandunguea Oh, no stop hopping Don't stop dancing It's all coming to you live here on stage At the Greater St. Louis Hispanic Festival Buenas noches, how's everyone feeling? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alegre?